La Secretaría de Economía en Baja California informó que hace unos días están trabajando en el diagnóstico para implementar camiones eléctricos. Sin embargo, por parte del sector empresarial, ven poco viable que este proyecto realmente se logre a corto plazo. La transición de la industria del transporte a la electromovilidad está generando dudas dentro del sector de carga de mercancía que cruza de México a Estados Unidos. Es muy incierto todavía. Hay preguntas sobre dónde vamos a cargar los vehículos, si vamos a poder conseguir apoyos financieros, si California podría retrasar sus fechas para entrada de estas leyes. Las regulaciones aprobadas por la Junta de Recursos del Aire de California en torno a los trailers y vehículos de carga que circulan por su estado indican que para el 2025 el 10% de los vehículos ligeros de una flotilla tendrán que ser eléctricos o abastecidos con hidrógeno. Para el 20-27 será el 10% de los camiones clase 8, mientras que para el 20-30 la medida aplicará para los trailers. Cabe mencionar que las flotillas menores a 50 unidades quedan por lo pronto exentas de lo anterior. Eso dejaría fuera aproximadamente el 70% de transportistas que cruzan la frontera. Sin embargo, creemos que en este inter de aquí al 20-30 sacará alguna nueva ley para que todos los demás vayan cumpliendo. Los problemas para este sector son distintos, como lo costoso y la falta de unidades eléctricas en el mercado, las cuales con todo y planta de carga tienen un valor de más de medio millón de dólares. Asimismo, enfrenta la ausencia de apoyo económico gubernamental, entre otras dificultades. Si no hay camiones y si no hay financiamiento para obtener los camiones, pues nunca se van a llegar a cargar, ¿no? Y el tercer tema, incluso que California lo tiene, son la definición de los centros de carga. Tampoco no tenemos centros de carga donde estos vehículos lo puedan hacer, ¿no? Y cuatro, pues no nos imaginemos cómo va a utilizar un camión eléctrico, pasarse de 6 a 7 horas haciendo fila, para cruzar Estados Unidos y dónde se va a cargar ese vehículo, ¿no? Entonces tenemos muchos retos en esto. Se calcula que tenemos 7 mil cruces diarios de tractocamiones en las fronteras de Baja California con Estados Unidos. Vamos a dividirlo en dos, que vayan dos veces y de vuelta. Estamos hablando de una necesidad de 3 mil 500 tractocamiones. No existe ahorita en el mundo 3 mil 500 camiones, por decir algo, que puedan abastecer a esta industria nada más en baja. Ahora, calcúlele todas las demás fronteras más todo el mundo, ¿no? En California, los transportistas que entreguen al gobierno las unidades a base de diésel o gas, obtendrán hasta 200 mil dólares para que adquieran tractocamiones eléctricos. Incentivo que las empresas mexicanas esperan se replique de este lado de la frontera. Con imagen, mi edición de Francisco Madrid. Informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña. Gracias.